Hola amigos, ¿está bien? Hola, ¿está bien? Hola, ¿está bien? ¡Ahhh! ¡Qué... ¡ya! Bueno, eh... No había subido videos por cosas... importantes... Pero igual... Igual... Eh... Es... porque soy importante y... Y... Como siempre, ¿eh? Como siempre... Como siempre... Bueno, no he subido videos por cosas importantes porque... he tenido que hacer cosas, no me ha dado tiempo de subir videos Porque... Ustedes saben que no los dejaría sin videos... Y bueno... Eh... Siiii... Estoy aquí en mi cuarto... No, 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 no... Sí Uh... Eh... Esto... Uh... ¡Sí! ¡Ah! ¡Uy! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Eh! Empezamos con este video y todo lo que quiero decir es que quiero mantenerlo desatado. Por favor, ¿eh? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor!